¿Cómo se presentaron a la hora indicada? Nos retrasamos un poquito por el motivo de las instalaciones, aparte porque no estaba limpio el teatro, pero de ahí en fuera arrancamos muy bien y bueno, cerramos a las 6.8. ¿Tres horas para armar el paquete un poco difícil? Pues no tan difícil, como te reitero, trabajando en equipo todo salió adelante. ¿Qué nos comentas? ¿Cuál fue el resultado? Pues bueno, en esta casilla ganó el PAN, tanto en la presidencia, tanto en diputados federales y senadores. Pues ahí están las palabras de Yarisset. En la calle de Arista, China Zaragoza, en la institución cultural del OE. ¿Llegaron todos los funcionarios del OE. Así es, todos, todos. ¿Irregularidades? Irregularidades, como siempre, la gente que a veces se desespera por llegar a cierta hora y desconoce a veces los reglamentos del IFE y las disposiciones que estamos nosotros haciendo en la labor, pero exigiendo a veces de más, es comprensible, pero en lo que está, todo bien. ¿Cuál es el porcentaje de participación? La mitad, siempre te procede. ¿Y ganadores? ¿Genadores del partido? El PAN. ¿Los tres? Él es. Así es. Muy amable, te agradezco, gracias. Andrés Cruzado Méndez. ¿Qué casilla trajo? ¿Qué urno? 42-24. ¿De dónde? En la colonia de Fernando López Arias. ¿Y qué es la jornada de lectura? Ah, eso es, la verdad, muy desgastante. Sí. ¿Qué? Muchos getreos, muchos, 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 este, cómo se llama, muchos adscritos al padrón nominal, muchos partidos, muchas alianzas, muchas coaliciones, muchos conteos. ¿Complicados? Ah, muchísimos. ¿Cómo retrasó que llegara aquí? Bastante, dos horas. La vez pasada me tardé 40 minutos. ¿Cuántas veces ha sido consejero? Dos. Con esta es la segunda. ¿Y te ha gustado? Sí. Hay que servirle en algo a nuestro país. Bueno, ¿y el resultado de la casa? ¿Quién ganó? El PAN. ¿En qué...? Un porcentaje como del 45%. ¿En qué elección? En presidentes, senadores y diputados. En las tres. ¿El porcentaje de votación? Fue 189 contra 97 en presidente, fueron 163 contra 96 y fueron 78 contra 53. ¿A favor del PAN? ¿El porcentaje de gente participó? Un 50% o 60. Sí fue más que la vez pasada. La temporada de hoy en la que se destinó a falar con el PAN67. ¿Ahora es otro inspirado? ¿Qué me puedes decir? No, no, negra muchas más. ¿Por voluntary de вас? Sonatos aquí, sin 궁금 ¿no? No, nos aposは un прид umm, número 25% o 50%. ¿Il ради de todos los contenidos ¿no? Los promos de los飛 zumos del 60 por en drawing? ¿Porheaded el где, por ejemplo el participated. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.